Toco y me voy Toque rápido y seguro La gente, pero la gente no se va a comer este garrón Tenemos unos huevos de oro, vamos contra todo, contra todo y bueno Como dije, la respeto Obvio que no la comparto, ¿no? Para salir al campeón tiene que salir a ganar Si no, no se puede jugar al fútbol Son los mamarrachos La vergüenza, el viejo la vergüenza Porque me iba a la vez tres veces, ahí está, en la vez, no va a salir más Rompimos el objeto Lo tenemos que matar Vende humo, cagón, para boquear después tiene que tener huevos A él le puede pasar lo mismo Que tenga mucho cuidado con las palabras que dice Anda, anda para allá, bobo Me chupa un huevo este premio, son un desastre los árbitros Tu opinión, ¿cuál es? Seguramente ahora vamos a volver a ver el partido con una picada y una gaseosa Fenómeno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Toco Me voy viernes a la noche Después del lunes que nos tomamos Franco acá Nos tomamos Guillermo Franco Todo culpa de San Lorenzo Sí Encima no ganó No, encima, de verdad Del Manchester Pipi El Manchester Pipi Empató de local uno a uno El Manchester Pipi que está buscando una buena marca de escritorios Lo vi, lo vi Tiene que... No, no, perdón, perdón El que está buscando un escritorio es el equipo de Insuba El Manchester Pipi Che, no lo ha pedido Por ver, no lo ha pedido Por ver, no lo ha pedido Porque... Para, para Si es verdad que San Lorenzo ganó 3-0 un partido en Ecuador con Independiente del Valle Hay que pedir inmediata restitución al técnico por el cual echaron por ese partido Lo que pasa es que el exitismo en San Lorenzo está muy alto, loco Ganás 3-0, no alcanza, que hace 5 Alcanza de 5, ¿no? Mínimo No, no sirve para mal Y que le paguen los dos años de contrato que le firmaron Bueno, bueno ¿Ya hay juicio o no? ¿Cómo está la institución? Me interesa Están todos en vías de eso No, todavía no pudieron resolver nada Bien, bien Es buenísimo porque ya se está hablando de mercado de pase, de jugadores que pueden llegar a vivir No, no, perdón, perdón Si quieren hablar del mercado de pase, empecé a leer Porque claro, se empiezan a mover los equipos Chicos, chicos, ya hablamos todos los ciclos lo mismo El mercado de pase de San Lorenzo son las primeras 5 letras No, no Esa es la única compra que puede hacer Como el barrio de frente, ¿no? Básicamente Bueno Vino como barjón el muchacho hoy Hoy, no Es rara porque es No es polera Es buzo Es como un Steve Jobs Pero más el conurbano Bien de chupapija Ah, mirá ¿Cómo? ¿Cómo? No quedó claro Ni hablar de la bufanda del conductor, ¿no? Sí, yo tengo la bufanda igual Más madre Más mitad que no Algo que tengas que agregar De la bufanda del conductor No, no Pareces los pilotos de Fórmula 1 Cuando se ponen el pollito ese, ¿viste? Para que no Hace una roca tremenda, chicos, igual ¿Eh? Sí, sí, sí Ayer, no sé si jugaron al fútbol esta semana al aire libre El domingo a la noche jugué solo en Reverita Buena rosca, sí Buena rosca, sí Buen frío Mirá cómo estás visualizando roscas ajenas, loco Algo que comentar porque estás hablando mucho de los demás, loco Él lo dijo Pero estás medio contento Puede ser que... Mirá que la Pascua ya pasó ¿Qué va a estar contento? Si vino con el campeón de ferro que se lo garcharon el otro día en Matadero Matadero, es complicado Matadero va a ascender, boludo Matadero va a ascender y te vas a querer matar La mejor banda del ascenso es la de Chicago Prefiero no... Negros, desde que me... Ese club... Me lo llora Me lo llora Pará, 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 pará Este fin es el clásico Sí Este fin es el clásico No, pará ¿Qué estábamos diciendo? Que no había cosas para hablar Hay un montón para hablar Pará, pará, pará Hay algo muy gracioso Desde que este muchacho me dijo John, cuando pierda Matadero Yo voy a venir y te voy a ir tal ole a vos No han perdido más Matadero ¿Quién es el técnico? Es una piedra hermosa ¿Quién es el técnico de Morón? Técnico de Morón Claro, pasa que eso, no hay mucho para hablar Se fue en Ardosa, boludo Morón va a jugar el clásico Sin técnico ¿Quién es el técnico interino? Sergio Chaval ¿Y quién es el técnico de la reserva? Sí, técnico de la reserva Coordinador de inferiores Cero partidos dirigidos en Primera División Y bueno, está bien Sin técnico Sin jugadores Porque no tenemos jugadores Peleando abajo Así llegamos al clásico A un clásico contra un... Che, boludo, pero escúchame La mejor banda del ascenso es la de Chicago Y me lo llora Morón Y todos los clubes que opinan A mí lo que me deja tranquilo De que el señor Mati El día martes pudo ir a Matadero En la previa De un clásico Es que Volvió Primero que volvió Primero que volvió Pero segundo La pelotudez De los hinchas de Chicago Sobre todas las cosas No, ese no es clásico No es clásico Nuestro clásico es con el Boys Y bueno, sí Buscás un clásico Con un equipo Que tiene 15 personas De gente Mati fue el martes a la cancha Y puede comprobar De que Un 50% Yo lo escuché por la tele Todo contra Morón Todo contra Morón En la pelea de un clásico Además de pegarle a todos los clubes Del ascenso Por supuesto Tienen más enemigos que Putin Pero Los muchachos Le cantan a todos los clubes Del fútbol argentino Obviamente había Más que nada Cizaña con Morón Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que está a las vísperas Del clásico Y que obviamente Pidieron el domingo Ganar cueste lo que cueste Sí, lamentablemente Se fue Nardosa Como decías Un técnico Símbolo del club Que dejó todo como jugador Que fue campeón como jugador Dejó todos los puntos En el que Que el año pasado Agarró un equipo Que estaba último Y no tenía jugadores Y lo llevó Incluso a estar primero Por algún rato De la primera nacional Y que todavía No Bueno, que en realidad Se terminó su ciclo Sin haber perdido Ningún clásico O sea, vos salís Echás al técnico el lunes Después de dejarlo expuesto Porque el domingo Había dicho que iba a seguir Exponés a un A un símbolo del club Para jugar un clásico Símbolo del club Arrancó la obra de Gallo Pero, perdón ¿Estamos hablando del Gallo O estamos hablando de San Lorenzo? La verdad que la situación Paralelismo La situación de Morón Y San Lorenzo Resulta que termina siendo Paralelismo Porque Otra cosa que tienen en común Es que Morón Dice que es de Morón Pero tiene la cancha castelar Al lado del cementerio de Morón ¿No? Justo Así que Tremendo, ¿no? Es Morón También no tiene barrio, Morón Pero, bancame un segundo Porque Fede Marqui Está diciendo esas palabras Como Medio Echándole la culpa A la dirigencia de Morón Entiendo yo No, no No me lo voy a agarrar con los dirigentes Me lo voy a agarrar con Los tres talados Este tipo no puede votar Bueno, con los tres talados ¿No? Pero Es como que ¿Te dolió la salida de Nardosa? Cuando hace tres semanas Estabas No, no, no Estabas militando No, no El fin de ciclo Es raro Yo soy medio panqueco Voy a explicar la situación Prácticamente completa Para mí Nardosa Se tendría que haber ido A final del año pasado ¿Por qué? Porque agarró un equipo Como yo decía Lo agarró último Hizo una campaña Buenísima Con Un plantel Lleno de burros Lleno de burros Un saludo a todo El plantel de Morón El año pasado Cuando la primera rueda Sin arquero Porque no tenía Ni arquero titular Ni arquero suplente Lo llevó al primer post Después las últimas flechas Se cayó Cuando tenía que ganar Se cayó Y se le cayó el equipo Ahí se tendría que haber terminado el ciclo Volviste la posibilidad de seguir Perfecto Dale la posibilidad de seguir Listo Ahora bancátela Lo que a mí más me duele Es la manera en la que lo echan ¿Por qué? Porque en el domingo Declara que va a seguir Que todo el tema De que se va a ir Lo instala el periodismo De Morón y demás Y el lunes cuando llega a Capital Lo echás O sea que lo dejás Totalmente expuesto Además De que lo echaste En la previa de un clásico Partido que No partió ningún clásico En este ciclo De Morón Incluso ganó en Casanova Le ganó hasta Forro de Matadero O sea Viene con un Con buenos resultados Un buen historial Lo echás Y ahora No tenés técnico Porque claro Fui tocar técnico Y todos te dijeron que no Porque no tenés un peso para darle No Y además ¿Qué se llama Marcelo Moretti El presidente de Morón? Por eso digo Que es bastante parecido La situación de Morón Porque ahora Lo que más se habla Es que el técnico Que va a dirigir el domingo Que ojalá Le vaya bárbaro Y se lo merece Porque es alguien que está en el club Y el club Y conoce a los pibes Y demás Se habla mucho Que se va a quedar fijo El gordo cordón de Morón Se puede Está complicado el gallo Se puede decir Pero Bueno Pero para esta vez Prefiero que se quede Este técnico Antes de que venga El ¿Cómo poner? ¿Cómo decirlo? Antes de que venga Pablito Frontini Porque Pablo Frontini El técnico Que quiere Morón Que es la revolución Del fútbol Y demás Hasta hace tres fechas Estaba dirigiendo un equipo Que era horrible Que no le ganaba a nadie Que jugaba mal Que se fue Y que lo dirigió Dos partidos Otro técnico Y que le ganó a River ¿No? Por ejemplo Empató con River Empató, claro Empató, lo dejó fuera No perdió con River Con el equipo quizás Más caro de Argentina ¿Se fue Alguien más Después de Nardosa? Porque lo de Nardosa Calculo que fue el lunes Marte ¿Cuándo pasó? De la B Nacional De la B Nacional Porque con Nardosa No, no El lunes se fueron Y se la tarea Son 22 con Nardosa No sé si después El lunes pasó algo más Bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Puedes decirlo? Tranquilo No, no Estoy acá en una disputa Despacio con el compañero Nada más Ah, bueno, bueno Me tocó la pierna de vuelta Y golpe de puño Yo pensé que se estaban Espadeando Pero Yo pensé que estaban Comentando de Morón Por lo bajo Y no me gustaba No, no Morón No sabe nada de Morón Lo más grave ¿Dónde queda la cancha de Morón? Lo más grave fue Que en eso Bueno, ahí Es difícil El domingo El domingo Morón perdió Gimnasia de Mendoza Y el día lunes Primero se fue Nardosa Y más tarde Se fue el técnico De Gimnasia de Mendoza Ah, o sea que son 23 Son 23 Metió un 2x1 En Mendoza Sí, sí Y no sabemos Si hay más Yo al menos No me enteré Ninguna más Pensé que Nardosa Era el último Pero No, no Por ahora no ¿Sabes que le falta Para mí hay varios En la cuerda floja Un cosito En la tarde De la primera nacional ¿Cuántos técnicos Se van por fecha, boludo? Para mí hay Hay algunos Que están en la cuerda floja No quiero hablar En la vena nacional Todos están en la cuerda floja No quiero hablar De acá Me parece Que no viene Teniendo Un Un gran ciclo Últimamente Pero me parece Que hay un montón De equipos Que están No, no, no ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre hay que decir Lo mismo Que se está por ir De pronto Ferrito mete Dos, tres partidos Que gana No, no, no No, no Pero no El tercero De la calle Ah, pero te lleva Con delay, amigo Es que recién acabo De ver el promiedo Bien se va Domínguez ¿Qué te dio un gol de Racing? No, no El gol de promiedo Está bien Vamos, vamos Bien Bien se va Domínguez Bien se va Domínguez Que Su Su ciclo fue Muy exitoso Pará, pará ¿Pero por qué? Fue Así es Lo echaron en este tiempo Hace más No, no, no Lo echaron en este tiempo Lo echaron En la mitad Del segundo tiempo Logró Un récord importante Fue el único técnico Que perdió Quedó eliminado De un partido Que empezó ganando Única vez en la historia Que un técnico Empezó ganando un partido Se lo empataron En el minuto De juego Y después Perdió por penales Conté un equipo Encima de una categoría Inferior Tranquilos Tranquilos Porque Se va Domínguez Dijo que Bueno Ahí tenés Otro técnico Que está totalmente En la cuerda De floja Como Aníbal Luisieri ¿No? En Chacarita Por eso digo Son varios En la categoría Que este fin de semana También se pueden ir Bueno Sensaciones ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? Porque La realidad La realidad Es que Estamos adentro No está lloviendo Y abriste el paraguas No, no Porque dijiste No tenemos técnico Si me abrí el paraguas Bajo techo Mala suerte Dice También No, no No tenemos técnico No lo dije No tenemos jugadores No, para nada Para nada Le apuntó A las tres personas Que manejan el fútbol En Morón No, los tres tarados No dijo personas Dijo tres tarados Que manejan el fútbol en Morón Totalmente No, no, no A ver ¿Sabemos nombre y apellido O no queremos decir Nombre y apellido No, sí Villarroel, Pérez y Colángelo Un saludo Que justo me dice Aldi Que los tenemos en línea Yo no, yo no Para hablar de la actualidad de Morón Se borra Yo no, yo no Mirá cómo está Morón Me vas a decir Que está manejando bien el fútbol Acá, acá lo tenés Me vas a decir Que está manejando bien el fútbol Se fueron 15 jugadores Del año pasado Ahora Está gente de 15 refuerzos Me encanta Porque está diciendo Te deseo estar manejando bien el fútbol Es mi viejo Después de dos weeks ¿En qué puestos está Morón? ¿Eh? ¿En qué puestos está? 12 12 y 19 18 19 19 tiene la relación 12 y 18 Y En dos partidos más Capaz que está dentro de reducido Entonces No, no, a ver Ojalá que Como digo Ojalá que el ciclo de No vaya a estar reducido Muchas exigencias Por un equipo que no es de primera ¿No? No, no, perdón Yo tomo las exigencias Que marca la comisión directiva La comisión directiva Cuando se presentó a elecciones Hace 4 o 5 años Dijo que el objetivo de Morón Era armar un plan De 2, 3 años Jugando con jugadores inferiores Manteniendo un plantel Para después ascender Yo ese plan no lo vi nunca Porque cada vez que llega Fin de año Se van 33 jugadores Vienen 33 jugadores nuevos Y a los pibes inferiores Cada vez que juegan bien Los regalan a Ecuador Los regalan a Paraguay Se lo sacan de encima Entonces yo no veo un carajo De ese proyecto Son exigencias De lo que prometen también A ver si falla ¿No? Puede fallar Y con tus amas Claro No, obvio, obvio Está perfecto Hace 5 años Que viene fallando Aparentemente ¿Juegan en Mataderos O juegan en Morón? No En la cancha de Argentina ¿A todos le vas a decir Extranjero? Todo lo que sea En Clásico de Morón No, no Ellos son de otro país ¿Qué crees que hagan? Hablando de Van a la República Federal De Mataderos No, no Los otros son Son parte del orgullo Hablando de Mataderos Quiero destacar Y decirle Por favor A la gente de Golguiorno Que ayude A la República de Mataderos Porque noté Una gran tasa de desempleo Ya que un martes A las 8 de la tarde La cancha estaba llena Se ve que La gente No labura O no conoce Lo que es de trabajar Hagamos algo Con la dentadura En Mataderos No puede ser Que cada dos personas Haya uno Que le falte La mitad de la dentadura Che loco Yo no Ni nada De La próxima fecha Del orgullo Ni nada De extranjero Yo no digo nada Yo no digo nada Igual vos sos No, no Traigo una hincha De Chicago Una amiga Ah Vamos a hacer El poder partido El lunes directamente Sí, sí Ya lo armamos acá Una Directamente viene Que viene que darte Trompada Pero pará, pará Lo armamos ahora Lo estamos armando ahora El lunes Hacemos post partido El clásico lunes Listo ¿Qué tan amiga es? Del colegio ¿Qué es tu pregunta? ¿Eh? No, porque dijo Una amiga como Medio sospechoso No, no No, no Acá voy a defender A mi amigo Dijo Una amiga O sea Tengo una amiga Para traer Que de Chicago Es una amiga Hincha de Chicago Que va a la cancha De Chicago Por eso Vale la pena Que venga Ok, ok Bueno Bueno ¿Tiene todos los dientes? No, no Eso es un dato Conozco Mirá que pasa más limpia Conozco Dos hinchas de Chicago Mujeres que tienen Todos los dientes Mirá Sorpresivo Bueno Cerramos En lo que Le mandamos un saludo Muy grande A la gente De Matadero Yo destaco Que la gente de Chicago Por más que no van a laburar Tienen la mejor hinchada Del ascenso ¿La mejor? Yo lo que yo vi No, no Yo en eso No tengo ningún problema En decir Que tienen una gran banda Siempre llevan mucha gente Nunca vi Pero también hay que decirlo Que la cancha generalmente Está llena Porque también entran No, pero no solo está llena No Voy a dar un En la popular sonó el bombo Y que la gente cantó A los 90 minutos En un momento era insoportable Era Por favor cállense Un poquito Voy a dar un dato de color Sobre la banda de Mataderos Coparon una vuelta Una definición De un campeonato de polo Bueno Yo igual No me voy a ser responsable De nada de lo que se dijo En este bloque Por las dudas Qué cagón, eh O sea que No sale de mi boca Lo único que hiciste Antes de cerrar el bloque Es criticar O sea Pogonear Solamente me pelote Yo tengo Abriste el paraguas Abriste el paraguas No abrí el paraguas La concha de tu hermana No, no Estoy tranquilo Porque es un clásico Es un clásico Estamos jugando sin técnico Si me vas a agredir Si me vas a agredir Si el conductor cae de insultos Estamos complicados Sí, sí, sí Lo único que voy a decir Que si no vamos a agarrarnos Nosotros Y cae él el insulto Lo único que voy a pedir Que si se van a faltar respeto Que sea con muchas ganas Y lo que se ve Que no está muy tranquilo Con el partido de domingo Sí, porque me acabo de insultar De la mismísima ganas Gratitualmente Yo simplemente Me desligué Yo simplemente Me desligué Sus dichos Para no quedar pegado Porque pertenezco También a este programa Porque sos un cagón No te putines No, no, no Me estoy desligando De que a los hinchas de Matadero Le dijiste que eran De otro país A la hinchada de Almirante Le dijiste que era El Orgullo Perdón 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 Mentí en algo ¿Eh? Mentí en algo No sé No, no tuve No tuve el placer De conocerlo Juan, tirás cagón ¿Mentí o no mentí? ¿Decís sí o no? Y yo creo que No habrás mentido Yo creo que no habrás mentido Es un cagón Listo Cerramos Antes de cerrar el bloque Feliz día para Aldi Que ya se lo dijimos En privado Feliz día Feliz día Un aplauso para Aldi Le da la operadora Ahora si vamos a una tanda Vamos a escuchar un poco de música Y ya venimos para la de Micho